Muy bien, Argentinos de Bien es una de las secciones más aclamadas de Gelatina, sección en la cual Victoria Demasi y Emilio Laszlo nos traen generalmente perfiles de distintos protagonistas de la fuerza gobernante, me refiero a la Libertad Avanza. Arrancaron hace ya cinco meses con un excelente perfil de Karina Milei, me animo a decir el mejor que hay en YouTube. Siguieron con Chicho, el tío de Javier Milei, hablaron de Santi Caputo, hablaron de las juventudes mileístas, de Manuel Adorni, de Guillermo Francos, de la interna entre Toto Caputo y Sturzenegger, de los influencers de Milei, de Victoria Villarruel, de los amores de Javier Milei, por mencionar algunas de las columnas de esta sección que hoy quizás alcanza uno de sus puntos más alto por tratar a uno de los personajes más pedidos por la comunidad de Gelatina, me refiero nada más y nada menos que a Lilia Lemua. Pero antes de adentrarnos en el personaje, presento a mis compañeros de trabajo, arrancando por Victoria Demasi. Buenas, ¿cómo andan? Muy entusiasmada hoy porque además este es mi regalo de cumpleaños para Laszlo, que cumplió, ¿27 era? Correcto. 27 años el sábado pasado, medio ratón lo mío, tengo tu regalo, me lo olvidé en casa, ya te lo dije, pero espero que este sea, bueno, una de las entregas en las que más pasión le pusiste. No, sí, 100%. Yo quiero contarles que vienen estirando, o sea, vienen generando expectativas sobre esta columna, diciendo no, 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 la hacemos cuando cumpla Emi, la hacemos cuando cumpla Emi, la hacemos cuando cumpla Emi, y Emi cumplió y cumplió. Eso solo porque Victoria me quería hacer sufrir, pero yo lo hubiese hecho hace meses. No, pero lo que pasa es que es un personaje riquísimo, necesitaba tiempo, pero también es un personaje en desarrollo permanente. Entonces, nos pareció Emi y además Lila Lemoyne, hoy diputada, arrancó como cosplayer, vamos a contar su parábola, pero esto, es un personaje muy interesante, otra de las cualidades de este gobierno, ¿no? Que es más fácil entenderlo en el campo de lo performático que en el campo de la política. Total. Sí, ella se siente una artista, antes que nada es una artista. Y le aporta una cuota, no solo, bueno, estridente, sino muy curiosa, y interviene directamente en la conversación pública. Lila Lemoyne no es solamente una chica que se disfraza de super heroína, sino que tiene un vínculo directo con el presidente de la nación, y además mucho para contar. Bien, perfecto. Lila Lemoyne, actualmente diputada, ella fue quien dijo, ahora hago de cosplay de diputada, ¿no? Sí, exactamente. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre tantas frases célebres. Victoria, Emilio, soy todo oídos, y tengo mucha expectativa por esta columna. ¿Qué van a hacer? Bueno, voy a empezar esta historia de algo que está mal hacer, que es ser autorreferencial, ¿no? Lo que no haría un buen periodista. Pero yo siempre cuento que conocí a los libertarios en la cuarentena, cuando todavía Milay no era un político hecho y derecho. Pero, en verdad, voy a empezar a contar la historia de la primera vez que conocí a un dirigente libertario. Bien. Que fue en el año 2008, fue mucho antes. Yo tenía 11 años, y una de mis pasiones era ver con mi padrino, Javi Diment, que le mando un abrazo, películas. Ajá. Sobre todo películas de zombies, películas de terror, esas de bajo presupuesto, clase Z, clase B. Gore. Sí, Gore, mucha sangre, sexo, asquerosidades. Bien. Y la referencia nacional en ese estilo era Farsa Producciones. A Edo, a Edo total. Exactamente. A Edo, mi barrio, después de mudarme de Río Grande para Buenos Aires. Así es. Así que, bueno, éramos muy fanáticos de Plaga Zombie, que es la saga más famosa de Farsa Producciones. Ya habían salido las dos primeras y estaban rodando la tercera entrega de Plaga Zombie, que era Plaga Zombie, Zona Mutante, Revolución Tóxica. Así que allí fuimos a un rodaje a hacer de extras, porque era una escena que necesitaba, bueno, muchos zombies. Y se filmaba en un desarmadero, que ahora lo podemos ver, una escena clave de la película. Emi, ¿estás vos ahí? Ahí no estoy todavía. ¿Qué tiene que ver esto con Lilia Lemoy, chicos? Ya llevamos, ya llevamos. Ah, ok, ok. Perdón mi ansiedad. Ahí se ve a mi hermana a la derecha, la de rulitos. Bien. Le mando un beso. Bien. Bueno, y ahora parezco yo a mi esternos 11 años, como un zombie. ¿Sos el chiquitito de la derecha? Sí, no soy el que tiene el arma. Ah. No. ¿Eso sos vos, Emilio? Ese soy yo. ¿Así te divertís a los 11? Sí. ¿Pero quién te dejó así, con esa máscara y todo ese...? Bueno, la particularidad de esto es que quien me maquilló esa jornada y quien sacó todas estas fotos era Lilia Lemoyne. Ah, no te puedo creer. Mirá donde... Mirá este punto de encuentro. ¿Esa foto es de ese día? Esa foto es de ese día. Con esa cámara sacaba las fotos en el backstage de Plaga Zombie. No lo puedo creer, Emilio, lo que me estás contando. Así que, bueno, ese fue mi primer encuentro con Lilia. Lilia Lemoyne en el 2008. ¿Cuántos años tiene Lilia Lemoyne? ¿Puedo preguntar? Tiene 43 años. Ah, ok. Perfecto. Exactamente. Así que vamos a empezar a contar exactamente eso. ¿Quién es Lilia Lemoyne? Más allá de los chistes de Lilia Lemoyne, que son recurrentes, no se pronuncia así, se pronuncia Lemoyne. Bien, perdón. No, no, está perfecto. Porque es de origen ruso-ucraniano. El nombre completo es Lilia Adela Volukalo Lemoyne, pero todos la conocemos como Lilia Lemoyne. Y, bueno. Ah, pero te pusiste re policía, viniste con el DNI. Sí, sí. Bueno, acá investigamos a fondo. No, esto lo publicó ella en su Twitter, una vez que contaba que le afanaron el auto tres veces. Ok. Ella siempre cuenta cuántas veces... Ah, lo subió ella a su Twitter. Sí, lo subió ella misma. Nació en 1980, nació en José Ariadne Suárez y, justamente hablando de los robos, ella se muda en algún momento de ahí, se viene para Capital, por la inseguridad sobre todo. Le robaron varias veces, incluso la secuestraron dos veces, cuenta ella. Mierda. Así que tiene padre policía y madre peluquera. Una familia de clase media del conurbano, ¿verdad? Vamos a ver a lo largo de la historia varios episodios que tienen que ver con situaciones de violencia que nunca terminan de aclararse bien, ¿no? Sí, totalmente. Ella estudia Ingeniería en Sistemas y labura un tiempo de eso, incluso también en atención al cliente de empresas de, bueno, de tecnología y de telecomunicaciones. Pero volviendo a la etapa de artista, donde maquillaba, donde sacaba fotos, también hacía efectos especiales, ella estudió también para hacer efectos especiales y ahí conoce al vínculo con Farsa Producciones, que terminaría siendo uno del equipo de Farsa, que fue su novio durante alrededor de un año. Ok. ¿Farsa Producciones es la productora? Era aquella productora. Pero ella después sigue su carrera, no solamente como, bueno, como maquilladora, como operadora de FX, sino también como actriz. Y traje para arrancar sus highlights como actriz. Algunos ya los han visto porque corrieron en redes sociales, pero otros son bastante desconocidos. Otra producción de Farsa fue la película de Capanga. La película de Capanga donde actúa, bueno, el mono de Capanga, que estuvo acá hace poco, ¿verdad? Ok. Se estrenó en 2009 y tenemos para ver ese primer clip. Ahora, comete. Rajemos a Araceli que explotamos. Araceli es Lilia de Magre. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Rajemos los ingredientes que explotemos, rajemos. Fue toda esa batalla, ¿verdad? Oh, justo a tiempo. Se me hizo tardísimo. Nunca se lleve el rostro No puedo creerte Bueno, en los créditos figura Así que Bueno, Cine Nacional Yo estaba buenísimo Porque yo vine a hacer video reacción Entonces estoy viendo que ya arrancamos No, sí, totalmente Yo vine preparada para todo lo que Emilio Tenga para contar Perfecto, tengo uno más Ahora vienen otros cruces espectaculares Como el mono de Capanga, pero mejores Ella actuó junto a Juana Mone ¿Te suena? Sí, claro Perfecto ¿Querés decirlo? ¿Nuestro romance? No, ¿qué romance? ¿Qué Juana Mone? Juana Mone es más conocido como Marito Baracus Ah, no, no, no Estoy hablando de otra persona Este es un corto de acción Del año 2012 Que se llamó Invisible ¿De qué año dijiste? 2012 Gili hace de la cazadora Y Marito hace de el fotógrafo Este es el tráiler nomás, ¿no? En general tenían un código humorístico, ¿no? Lo que hacían no era solamente de acción No solamente de terror Era más para reírse Tengo un nuevo cruce Con una nueva participación Con otro actor muy importante Que fue en el episodio 11 De Volviendo al Barrio Una serie para YouTube Que se subía a Pelavisión Que la subía El Pelado Justiciero Que es un YouTuber Que sigue hoy subiendo videos Hoy es más del palo De Guillermo Moreno Si no me equivoco Bien Espero que no se ofenda Con esto que digo ¿Quién? El Pelado Justiciero Que hace streaming Y que sube videos De distintas cosas En ese momento Filmaba, guionaba Hacía ficciones Y no lo quiero decir Vamos a ver Con quién actuó Lilia Lemoine Para ese corto Para esa miniserie ¿En qué año estamos acá? Más o menos 2015 Me re gustó Estaba genial La decoración Esa es Santi Maratea Maratea, claro Mucho verde Versión Tarzán A mí me re foca Buena energía Versión Gente como vos Como tus amigos Que tienen ideologías Y que se la juegan Por lo que creen Porque Tengo algunos muy vacíos Una miniserie Que se subió al canal de YouTube De Pelavisión Uno de los episodios Y ahí está el pelado Observándolos Vecino Hay algunas cosas Que son medio Como vintage La ventana indiscreta Él es el pelado justiciero Que le tiene bronca A Maratea Porque es un hippie Y él odia a los hippies Ok El que quiera conocer El resto de la historia Lo puede buscar En el canal de YouTube Que sigue su video Quizás Quizás Esta noche Después del estreno De la serie De Santiago Garías Podemos Ah, hoy se estrena La serie de Santiago Garías Exactamente Cuánta data que traen Bueno, hay otro Gritazo que seguramente Lo vieron No lo traje No lo quiero mostrar Pero es ella Difundiendo ideas Terraplanistas ¿Te suena? Lilia Lemoyne Explicando que la tierra Es plana Bueno, eso no lo vamos a ver Porque eso Estaba actuado No, no Estaba actuado Pero lo difundieron Mucho en la campaña Para decir Mirá, va a entrar Una diputada de Mila Que es terraplanista No lo votes Ah, o sea Lo que nosotros tomamos Como algo real En realidad Era un acting O sea, ella estaba actuando De terraplanista Era un capítulo piloto Para una serie Que nunca salió Que se llamaba Planeta X ¿Es no terraplanista ella? No, no es terraplanista No, no Me gusta porque acá Provechamos para desarmar Fakes viejas Me encanta Sí, sí Me encanta Me encanta Pero no está mal aclararlo Bien Una peli más Que se llamó Sexo, Zombies y Bret Michaels Esto lo quiero ver Sí, soy el amigo ¡Les voy a matar a los dos! ¡No! ¡Los ve, boludo! ¡Les voy a matar, hijos de puta! ¿Qué era esto de mí? Una película Que también está subida En YouTube completa Donde actúan entre otros Una larga trayectoria en YouTube Sí Actúaban Fíjate el mundo Con el que se rodeaban Actúaban Marito Baracus Dross Magrus Mefisto Ahí lo vemos a Emanuel Danan También estaba el Loco Sicula Todos como influencers De la primera época de Internet ¿No? Que algunos siguen Por supuesto muy vigentes Me gusta este recorrido De Lemoyne Todavía no llegamos A la cuestión política ¿No? Pero la mina La buró un montón Ahí nos estamos metiendo Porque yo creo Que su vínculo Con la política No ¿Se murió? ¡No! Pero la parte del sexo Y... ¡No, Santiago! ¡La puta! ¡Actorazo Danan! ¡Te parió! ¡Vos y tu idea Debería coger! ¡Mirá dónde nos metió! Él quería estar con Lili Ok En la película ¿Quién es él? ¿El que no es Danan? No tengo el nombre Ya te digo Ok, no, no, no No te preocupes ¿Ellos acá ya eran pareja Con Danan? Bueno No estoy seguro Cuando comienza el romance Pero yo creo que por estas épocas Se empiezan a conocer Parece que por acá es Y arrancan ahí Esto es Año 2017 ya Y este fue su novio durante varios años Y era Seis años Seis años Sí Eran la pareja soñada libertaria O sea, uno los veía llegar a los actos de Milley Cuando todavía ni siquiera era diputado Se sacaban selfies con todos los pibes libertarios También hacían cosplay juntos Iban a las Comic Con Iban a los eventos Hacían videos Manuel Danan tiene una banda Una banda de rock Metal sinfónico Algo tipo Rata Blanca Y además tenía un programa Con Álvaro Sicarelli En Radio Sónica Malos conocidos Que tenía Llevado una gran audiencia De hecho Milley cuando empieza a desarmar Algunas operaciones Le pide a Danan Que por favor le invita al programa Para poder hablar O sea, eran gente con mucha llegada Las malas lenguas dicen Que muchas de las conversaciones Que tenía Danan en su programa de radio Donde humillaba militantes De distintos colectivos En realidad era Lilia Lemoy Haciéndose pasar por Esto me lo dijeron personas libertarias No me consta Pero es lo que dicen ellos mismos No tengo pruebas Pero no tengo dudas Porque la voz es muy reconocible La voz de Lilia Y bueno En toda esta época de artista En el mundo del cine O de las series Ella Por lo que pude hablar Con la gente Que la conocía En ese entonces No tenía un perfil libertario No tenía un perfil de derecha Y me parece que el vínculo Con la política Lo empieza a hacer Justamente Manuel Danan Que ya era un influencer Que difundía esas ideas Por eso para mí Danan es clave En la historia de Lilia Lilia Por supuesto Como decíamos Tiene un background De preocupación Por la inseguridad Cuando viene la cuarta ola feminista Ella de entrada Está en contra De todas esas ideas Y los primeros años Tenemos una foto muy buena También con Danan Porque también Como contabas Iban a las convenciones Nunca te noté tan apasionada Emilio Perfecto No, no Estaba metiendo Esto es de la película Que veíamos recién Bien Y acá empezamos a ver Su etapa cosplay ¿Verdad? Ay De Lilia ¿No? Sí Bien Este es un personaje secundario De los Simpsons Exacto La Stacy Malibu Stacy Malibu Claro Sí Buena foto Es mi cosplay preferido De Lilia Pero tiene muchísimos Está bueno que lo digas Empieza como un hobby Pero después se encuentra Ahí una beta laboral Sí, se profesionaliza Yo no encontré a nadie De este mundo del cosplay Que me diga que Lilia no es una genia Una gran cosplayer Claro Sí, totalmente Para quien no conoce Cosplay es Costume play O sea una mezcla entre Disfrazarse y actuar O disfrazarse y jugar En general son personajes Que ya existen de O de cómics O del mundo del anime O del mundo de los superhéroes Vamos a ver algunos De sus mejores cosplays ahora Ella cuenta que Desde chica Se disfrazaba Y se disfrazaba de varón Se ponía una faja Y se disfrazaba de varón Incluso llegó a Autopercibirse Como varón trans gay Dice ella Mira Se transvestía Sí, básicamente eso Y llegó a tener Más de ciento De ciento sesenta De ciento sesenta trajes Estuvo en más de quince países En distintas convenciones Dio cursos Bueno, fue un gran laburo Durante muchos años Laburaba de eso Digamos Laburaba de eso Cuenta Magnus Mephisto Invítenla Dicen Sí, la invitamos mil veces Pero no ha querido venir a este canal No, pero Ya va a venir Ya va a venir Bueno Cuenta Magnus Mephisto Que en una de esas convenciones En aquella época Ella pierde el concurso En general son concursos Y hay premios Y pierde contra una niña De once años Las dos habían ido Vestidas de personajes De Stranger Things Y pierde Lilia Y entonces Una vez que pierde Después sube A su Facebook Videos Denunciando a los jueces Porque estaba todo arreglado Según ella Y Incitando a sus seguidores A que vayan A las redes sociales De la niña A criticarla Ok Un doxeo Cuando todavía no se decía doxeo Bien Lilia En sus redes sociales Se sigue Definiendo como Influencer Como Activista libertaria Como cosplayer Y como It Girl Y It Girl es como Bueno Una forma antigua De decirle A las influencers Pero muy vinculadas A la belleza Me acuerdo Y al dinero Y creo que la belleza física Es algo clave En su historia Hoy ha borrado La mayoría de sus videos De YouTube Pero los que quedan Son de Ella haciéndose tratamiento Para la celulitis Ella aconsejando Cómo hacerse los bucles Cómo maquillarse Ella hablando de Bueno Todo ese tipo de cosas Tutoriales de make up Todo eso Mi aporte periodístico Para la columna Que trajo hoy Emilio Es el siguiente Voy a usar una palabra Muy noventas Que es ratones Hasta el marón El marón más progre Se siente ratoneado Por Lilia Lemoine Y me parece que Mucho tiene que ver Esta etapa de ella Haciendo cosplay Y emulando Determinados personajes Del orden Del realismo mágico Que después van a tener Mucho que ver Con la narrativa De la libertad Avanza Totalmente Hasta ahí Bueno Ya empieza a tener Sus pensamientos políticos Y su Sí Te consta Me consta Sí, claro Te consta Bueno Sus primeras intervenciones Como política Pero como influencer política ¿Dan fe ustedes? ¿Dan fe? Mirá vos Yo no quiero opinar Porque Tengo gente muy cercana Te digo Mujeres Progres también Aporta acá Nuestra compañera ¿Dan fe? ¿Dan fe? ¿Sofi de Breda Fefos? Sí, también Sí, también Bueno Viste que está Está chequeado Sucede, sucede Está chequeado Sucede Perfecto Vamos al momento Político Tradicional Delía Lemoyne Su primera experiencia Es junto a José Luis Espert Bien Hoy diputado nacional Como ella Ahí estaba En la lista De diputados nacionales En el 2019 Cuando Espert va Como candidato a presidente Claro Sí Esa es la boleta De las PASO Después está la de las generales Donde ella estaba Bueno, cuarta En cuarto lugar Ahí está Lilia A.Volucalo Lemoyne No entra Y la verdad es que no entra Ninguno de ellos Porque Espert saca menos de 2% Pero es como Un primer acercamiento Una precuela, ¿no? Sí, una precuela De lo que fue después el emileísmo Es la primera vez que escuchamos A alguien como Espert Y también como Gómez Centurión Decir cosas en un debate presidencial Claro Muy fuertes, ¿no? Discutir la cifra De los 30.000 desaparecidos Hablar de ideas A la derecha del macrismo Y tenemos un video De ese momento De esa campaña electoral Donde estaba Lilia Junto a José Luis Espert A ver Soy mujer Y en la Argentina He sido discriminada Y oprimida Por el patriarcado Durante décadas Y décadas Y décadas Y esto no puede continuar Creo que las mujeres Tenemos que tener Un lugar en la sociedad Y en el gobierno Y gracias a Dios Tiene una ley de... No, 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 no No es así, ¿eh? Que en nuestro proyecto No importa Si sos linda, fea No importa el género ¿Cómo que no? Lo que importa es el mérito Lo que importa es el esfuerzo Lo que importa es que tengas ideas Que saquen el país adelante O sea que no tengo privilegios Por ser mujer Ningún privilegio Basta de curros Basta de privilegios Bueno, esta es una línea Muy importante en Lilia Lemoyne Sí, sí Aparte es un discurso aglutinador De mucha gente Que se sintió afuera De eso De eso Y creo que su foco Como dirigente política Es el antifeminismo ¿No? Es desde el lugar de mujeres Siempre, siempre Sí, pero Es su antifeminismo feminizado Porque no deja en ningún momento De resaltar Sus características femeninas Incluso cuando hace cosplay Totalmente Y de mujer empoderada también Sí No es una mujer sometida Sino que es una mujer empoderada Con una trayectoria propia Pero antifeminista Yo quiero saber una cosa De ansioso que soy ¿Le vas a explicar la chupada de joystick o no? No No, ok Fuera de aire Sí, por aire sí Bien, perfecto Bueno, recordemos Campaña 2019 Esto es previo a la pandemia Una vez cae la pandemia Empieza a haber, bueno Las marchas anticuarentena Donde empiezan a juntarse Un montón de tribus urbanas Los libertarios Ahí tuvo ella su pick Cuando dijo La del huevazo fui yo Exactamente C5N Huevo a la camioneta de C5N Están hablando de una de las tantas agresiones que sufrió C5N Los móviles de C5N que iban a esas marchas Donde ahí había una pica entre los libertarios y los derechistas Con el gobierno de la Reta Porque en general la policía, bueno Obviamente intentaba detener esas agresiones Entonces pensaban que la Reta Obviamente como en ese momento aliado de Alberto Fernández Sí, bueno En las medidas sanitarias Sí, exacto Era como parte del eje del mal Y otra cuestión también Que retirada la gente del espacio público Porque no se podía circular Cada vez que había una marcha anticuarentena En el obelisco, por ejemplo Todos los móviles iban ahí Porque les aseguraba horas y horas de transmisión Claro Y porque aparte estábamos todos mirando la tele Exactamente O las redes sociales Bueno, ese fue como el caldo de cultivo Digamos, de todo el movimiento Que hoy es parte del gobierno Y en ese contexto Me vuelvo a reencontrar con Lilia Lemoyne En las coberturas que hacíamos con los amigos del programa Hola, mi nombre es Lilia Vengo desde la primera marcha La del 25 de mayo La verdad es que Empezaron a burlarse de nosotros Llamándonos anticuarentenas Cuando lo que estábamos pidiendo Era libertad para vivir Porque ya se volvía ridículo el encierro Ahora la OMS misma Dice que esto no se hace No necesitamos otro gobierno radical No necesitamos otro gobierno socialdemócrata Creo que tienen que girar un poquito Un poquito más para la centro-derecha Y se soluciona todo Bueno, lamentablemente Yo le lancé un huevo a C5N Para hacer un statement Y yo pensé Que me hicieron una demanda No una demanda Una denuncia No me la hizo C5N No me la hizo Guasora Me la hizo el gobierno de Larreta Uy, Guasora Hoy arranca el juicio contra Guasora Era un statement Lo del huevazo ¿Qué es un statement? Una perfo, digamos Sí, quería demostrar algo Una declaración de principios Totalmente Bueno, ya la veíamos Con la remera de Javier Milei Con una caricatura de Milei Ella termina muy mal Sale muy mal De la campaña de José Luis Spert Lo acusa de todo lo que se te ocurra Porque también Milei termina mal con Spert Exactamente Lo acusa de corrupción Lo acusa de ser financiado por el narcotráfico Lo acusa de abusos Ah, perdón, lo acusa no Había pruebas contundentes Hay una causa, sí Sí, sí Pero bueno, ella fue su candidata Y sale de esa manera Del espacio de Spert Después se tienen que volver a reencontrar En la Cámara de Diputados Y ella hoy dice Todo eso quedó atrás Estamos encolumnados Detrás del líder que es Javier Milei Pero lo cierto es que quedan ahí Historias de años anteriores Bien Vamos a la campaña Espera que había cerrado con Larreta ¿No es cierto? Claro, después Spert Había cerrado con Larreta Sí, sí Él no dice eso Pero sí, básicamente No, bueno, está bien Que no lo diga Claro Lo que pasó Sí Sí Vamos ahora a su participación En la campaña del 2021 La siguiente elección Que es una elección legislativa Donde ella ya está en el espacio de Javier Milei Ella no es candidata en ese momento Pero sí Forma parte de la campaña Forma parte de la campaña claramente Como fotógrafa Como estilista de Javier Milei Algunos te dicen Ella es la única que le podía tocar el pelo Y la cara a Javier Milei Para que lo maquillen Y seguía obviamente Laburando de cosplayer Y de todo lo que contábamos antes Tanto es así Que lo mete a Milei en ese mundo Y lo hace Lo invita a él también A disfrazarse Y no solamente en las convenciones Sino que van a la televisión disfrazados En una entrevista En Canal 26 Ah, esto era el primer avión Que es el Capitán Ancap La señora Lilia ¿Qué tal? Esa es la Capitana, ¿no? La General Ancap La General Liberland Liberland, ¿qué es? Es la Tierra de la Libertad Vengo a todos los países Donde hay necesidad De defender la libertad Muy Fátima es ahí, ¿no? Sí, total Y escuché el llamado de los argentinos Y acá estoy Bueno Pasá, por favor Te invito a que te sientes allá Y lo convocamos acá Al árbitro Al maestro que la conduce A Lilia Al Capitán Ancap Por favor, Javier Ok ¿Cómo estás? ¿Y qué tal, Roberto? Él va de Milei No va de Capitán Vamos a hacer un programa diferente En materia de entrevistas Sin lugar a dudas Y seguramente No vamos a tener a esta dama ¿Ellos se amaron? Ya vamos a llegar a eso Ah Quería hacer un aporte Cuando van a la Otacon Que es la Comic Con De los Otakus Bien Ofrezco disculpas Que no se ofenda a nadie Por esto No soy especialista en el tema Quien hace el traje Del general Ancap Es Lila Lemoyne La famosa foto De Milei Con el tridente Exactamente Que él pronuncia como un discurso Ante ese público rarísimo Un discurso económico también Diciendo que viene de Liberland Como decía recién Lila Lemoyne Y contra todo lo que se esperaba El auditorio Lo aplaudió de pie Y empezaron las fotos Con este Javier Milei Que parecía un caballero del Zodiaco Vestido de negro y amarillo Claro Era el año 2019 2018 Por ahí Esta es de 2019 Así que debe ser de la misma época Claro Es de esta época Fijate desde hace Cuántos años Esto se viene macerando Cestando, claro Y acá ya hay Una relación Cercana Entre Lila Lemoyne Y Javier Milei No solo porque Solo ella puede tocarlo Y encargarse de su estética Sino que puede vestirlo Lo que va a generar Un problema Con la pareja De ella De entonces Que es Manuel Danan Así es ¿Te consta? Sí, sí, sí Esto es sabido Sí, sí, sí Ok, ok Sí, sí Uno de los conflictos ahí fue Bueno Ese juego a dos puntas Que Obviamente se me pierden Las fechas exactas Porque es algo Pero que es celos De Danan Algo privado Íntimo Digamos Sí Y A mí también me han contado mucho De parejas anteriores O de Una etapa anterior De Que también se ve hoy En la Cámara de Diputados Que es La dificultad de ella Con la competencia femenina ¿No? Sí Una intolerancia a que Otras mujeres alrededor de ella También capten el protagonismo Ok De hecho Lilia Que terminó siendo Candidata a Diputada Y ganando Una banca Era una gran candidata Para ser La persona Hoy Ese lugar Lo ocupa Macarena La persona Que con un celular Le toma las fotos Al presidente En cada acto En Casa Rosada Y demás Carina Mirey O sea Que le maneja las redes La que le saca las fotos La fotógrafa oficial La fotógrafa oficial Pero para la comunicación digital Ok Que es Víctor Boucher El que es el fotógrafo ¿Víctor Boucher sigue laburando? Sí Sí No lo van a sacar más de ahí Ok Ok Sigue atrincherado En la azotea De la Casa Rosada Un derpa Un buen ambiente Exacto Un loft más común Bueno Ella era candidata Para ocupar ese lugar Y a Carina le pareció Que no era la mejor opción Que digamos Lilia esté tan cerca De Javier Sí Pero sí está habilitada A llegar a Casa Rosada Y seguir trabajando El estilismo De Javier Mirey Ya vamos a hablar De ese momento Que es más cercano A la campaña del 23 Quería un comentario más Sobre la entrevista Sobre la entrevista Esa que conduce Roberto García Que él dice Bueno La invitamos a Lilia A la General Ancap Pero no va a quedar Solamente de objeto Le vamos a hacer preguntas Y al final Es una entrevista De media hora Donde ella se queda En la esquina No habla nada No habla ni una vez Habla solo al principio Y después se queda callada A ver Está bien que uno lo mira Es una cuestión de raza ¿Cómo de raza? La libertad No es exclusiva De ninguna raza No, los liberales Digo Es que nosotros Sostenemos que Somos superiores Al socialismo No solo en lo productivo Somos superiores En lo moral Y además Somos superiores En los estéticos Vamos a tener Alguien que nos va a acompañar Por aquellas épocas También aparece Aparece otro personaje Del cual se habló mucho En los últimos días Que no podemos no mencionarlo Que es el famoso Elfo Hermosenio Que es Luis Padrón La gente gobierna Luis Padrón Que es Bueno Un amigo muy íntimo de Lilia A mi me han dicho Que incluso Vivieron juntos varios meses En la casa de Lilia De Villa Santa Rita Y es una persona Que se sometió A muchísimas cirugías Estéticas Para parecerse A un elfo No les obliga Lo logró Sí Uno de los Es el de la izquierda Ahí está Esa amiga molesta Que te quita la comida Y los tragos Esto es del Del TikTok de Luis Padrón Hay muy poco archivo de él Uno de los pocos archivos Lo tiene también El program Que se lo encontró En el Luna Park En el 2021 De la mano de Jere Madrazo A quien le mandamos Un abrazo Y esto nos decía Luis Padrón Soy parte del equipo De marketing de Javier Milei Y ella es mi gran amiga Marcela Iglesias Que vino desde Los Ángeles California Ok Vine exclusivamente Para el cierre de esta campaña Tengo mucha esperanza Y estoy muy contenta De estar acá hoy Mirá Si no fuera por Javier Esto sería el Titanic Pero todavía queda un atisbo De esperanza Gracias a eso Exacto Yo siento que la gente Hay esperanza Y no hay más Cuando perdés la esperanza Perdés todo Entonces ¿Es esto ¿Es esto o nada? Milei o Ezeiza Milei o Ezeiza Bueno yo me fui Pero volví Y yo me estaba por ir Pero me quedé por Javier Muy bien Luis Padrón ¿Eso fue en el Luna Park? Fue en el Luna Park 2021 Seguridad sacó el fierro Exactamente Y fue en el Luna Park Me parece que lo calcularon mal Porque no terminaron De llenar el estadio Pero le fue muy bien En las elecciones Por supuesto Fue la primera sorpresa electoral De Javier Milei Bien ¿Por qué se habló tanto Del Elfo en estos días? Porque dice la leyenda Que él Tanto como Lilia Tiene muchos videos Comprometedores De Javier Milei Y que Hay un montón de dudas Sobre ¿Quién dice? Bueno Dicen off De otros colegas Que lo mostraron al aire De ese 5N En estos días A mí no me consta Pero Quiero hacer un Porque Vamos a ser justos El tema este De que si tiene videos O no tiene Yo la verdad Que no tengo idea Y bueno Es un lugar para meterse Pero la verdad Es que llega A un canal de televisión Y a un programa Específicamente Porque alguien En Twitter Un usuario No identificado Lo dice O sea Pega esa vuelta Digamos No está claro Si hay videos Si no hay videos Pero bueno Para llenar Olas de aire ¿Videos comprometedores De que índole Índole íntimo sexual Bueno Según dicen No Digamos Según dicen No es una cuestión De Por ejemplo De lo que vimos Con Alberto Fernández Que fue un escándalo Sino que es una cuestión Más de verlo A él En situaciones Vulnerables Privadas Que se yo Mira no importa Si hay video O no hay video Desde que la política Es política Y el espectáculo También Cada vez que alguien Dice Tengo un video Privado tuyo Desestabiliza Toda tu estructura Parece absolutamente Fuera de lugar Digo Quien llena horas De aire con eso Claro Pero esto entra En una de las dudas Que surge A partir de lo que hace Lilia Lemoyne Como diputada nacional Y las declaraciones Públicas que da Que es ¿Por qué la dejan Decir tantas cosas? ¿Por qué la dejan Hacer lo que quiere? Si es Porque ella expresa Al triángulo de hierro Y ella dice cosas Que en mi ley No puede decir O si es porque La tienen que dejar Sí o sí hablar Hago un pequeño paréntesis Para dar información De último momento Se votó En el Congreso Y el Gobierno Alcanzó Los votos Necesarios Para sostener El veto Así que Queda firme El veto Al aumento A los jubilados Ahí está Con voto De Lilia Lemoyne En la Cámara de Diputados Con voto de Lilia Lemoyne Porque todo tiene que ver Con todo Por supuesto Bueno Entonces hablamos De la campaña De 2021 Donde ahí aparece Elfo Ahí estaba el Luna Park Lilia Finalmente Entra como asesora De una legisladora Que entra por la Libertad de Avanza Que es Lucía Montenegro Lucía Montenegro Ahí está Ese fue su trabajo Durante ese par de años Fue la que organizó El año pasado El homenaje A las víctimas Del terrorismo Que encabezó Victoria Villarruel Inmediatamente Después de la PASO Exactamente Que generó una polémica Cerraron la legislatura Para eso Tipo salón de fiestas Estaba sentada a su lado En ese acto Lourdes Arrita Se abstuvo Les cuento Vamos y venimos Bien La información de último ¿Arrita ya es compañera? Está muy Le he pedido a Lourdes Arrita Que encabece la fórmula Que integraremos juntos En cualquier momento Integra un monobloque Que se llama Las fuerzas del cielo Ahora Así que la felicitamos Ok La fuerza del cielo Espacio Libertad Así es Así se llama el monobloque Bueno Ella era asesora De Lucía Montenegro Pero lo que todos dicen Es que en esa época Lilia Su trabajo real Seguía haciendo Justamente ser la estilista De Javier Milley Y cuidar a los perros ¿No? Ya Javier Milley Con una actividad Cada vez más intensa En la política Con poco tiempo Lilia se encargaba de Bueno Ir a verles de comer Y lo que sea Que tenga que hacer Con los mastines ingleses Bien Por esas épocas También sucede Ya entrando en la campaña Presidencial Una cámara oculta En donde Ahí se termina De aclarar La cuestión Romántica Entre Milley Y Lemoyne Hago un poquito De contexto Sí, por favor Financiamiento de campaña Se supone Como tantas cosas En la libertad Avanza Y mediáticas También Porque digo Acá hay un link Entre una cosa Y otra Siempre terminó Como un velo de opacidad No quedó muy claro Por qué Lilia Viaja a Inglaterra Por qué tiene ese almuerzo Y por qué terminan Grabándola Sin su autorización Se supone Que ella fue A conseguir Financiamiento Para la campaña La persona Que iba a hacer Ese aporte de dinero La graba Sin que ella sepa Le pregunta Por Javier Milley Y ella Termina diciendo Que tuvo Un vínculo amoroso Con quien en ese momento Era candidato Obviamente Lilia no lo frenó Esto digamos Tampoco salió A desmentirlo Pero a partir De ese momento Se quiebra La relación Con Dana Que se siente Humillado Públicamente Y por otro lado Se instala Como verdad Que entre Javier Milley Y Lilia Alemoine Hubo un romance Yo lo que tengo Para decir Sobre el amor Si es que hubo Es que cuando Se está rodando Pandenomics En el año 2020 Javier Milley Puso dos condiciones Una de las condiciones Fue Que en ese documental Tenía que estar Si o si Lilia Alemoine Ok Trabajando Actuando Ah Actuando Y de hecho Fue Lilia La que hizo La maqueta Del Banco Central Que termina En la última escena Voy a spoilear Perdón Rompiéndose Una toma Que la hicieron En una sola vez Porque no había Tres maquetas Del Banco Central Una maquetita Bastante linda El Banco Central Sigue en pie Bien Hablando de películas De bajo presupuesto Bueno Ya llegando A la campaña presidencial Del año pasado Del 2023 Ella por supuesto Como todos sabemos Termina Esa es su casa De Villa Santa Rita Pegó ese billete Con la cara de Milley Para hacerle campaña Y termina siendo Por supuesto Candidata A diputada nacional Como decía Vic Ahí la manda Karina Milley En puesto número 8 Finalmente entran 9 diputados De la libertad de avanza No era lo esperado Es más Quizás me atrevo a decir Que la pusieron En ese lugar Esperando que no entre A la cámara de diputados Pero bueno Entró ella Y entraron varios más Y así está hoy El bloque oficialista Pero fíjate El poder de Lilia Que Pagano Está segunda En la lista Y Lilia Desde que asumió Más o menos Está operando Para que Pagano Finalmente renuncie Se va Se cambia Ellas se odian Se odian Sí Porque Lilia Piensa que fue Marcela La que le presentó A Fátima Flores A Javier Milley Bueno Es parte de toda Esta competencia Femenina De la que hablábamos antes Y Alguien con quien No tiene competencia Sino que Con quien es muy amiga Está en el puesto número 10 Que es Lourdes Palavecino Que también es del mundo cosplay Y de Un perfil Un perfil similar Al de Lilia Y Lilia está esperando Que algún diputado En algún momento Renuncie O le den algún cargo Para que entre Lourdes Detrás Para que entre su amiga Claro Para que entre su amiga Y tener ahí Una aliada más cercana Dentro del Congreso Veremos si eso sucede En estos próximos años ¿Qué cargo quería Lilia Lemoyne? Secretaria General De la Presidencia Bueno No Ese estaba clarísimo Que era de Karina Ok Primera dama Primera dama podría ser Por la cuestión romántica Vos recién dijiste Que quería ser la fotógrafa De Emilei Sí, era candidata Pero a ella se le ocurría Otro cargo distinto Y fíjate A quién se lo dice Entiendo Quién votó por quién Pero no entiendo bien Cómo eso se va a reflejar Él no fue candidato a nada nunca Van a votar a Javier No El voto de Woodridge Se va para Javier Vas a seguir como diputado Si gana Javier Te gustaría estar en otro lugar Yo expresé un deseo De ser vocera Pero Ni siquiera sabemos Si va a existir Esa posición Voy a estar donde Javier Me necesite Se lo dice a un Manuel Adorni Periodista Que no imaginaba Ser vocero de Emilei No, totalmente Recordemos Manuel Adorni Lo contamos acá En Argentinos de Bien Que arrancó Vendiendo autos No, primero fue Forista en los albores De internet Vendió autos Tuiteaba contra el kirchnerismo Fue panelista Y ahora es vocero Presidencia Y es un buen vocero Es un muy buen vocero Sí, yo dejé de decirlo Porque me putean siempre Digo, hace perfectamente bien Su trabajo Después, bueno Qué sé yo El ataque a los trabajadores De prensa Yo no estoy de acuerdo con eso Y de hecho Un día que él tuvo que faltar La dejó a Lilia De suplente De vocera Así que pudo ser vocera Durante un día Ah, posta Cumplió el sonido ¿Hizo la conferencia? Entiendo que sí, ¿no? Mirá, no lo recuerdo O sacó solo la foto Hubo una foto Atrás del atril Con el cartel de vocería atrás Bien Nada más eso Bueno Por si alguien estaba distraído El año pasado En Las PASO A Javier Mirey le va muy bien Saca 30% Bien Y en Las Generales Bueno, ahora vamos a ver Saca 30% Saca 30% Pero Sonó que lo de Masa pasa de 20 y pico A 37 Bueno, ¿qué pasa en el medio? Pasan un montonazo de cosas En esos meses de campaña Pero una de las cuestiones que pasa Es que Lilia sigue dando entrevistas Y siendo libre Y diciendo lo que le parece Porque como siempre dicen los libertarios Ellos no son manada Una de las cosas que dice Fue en el canal de streaming Neura Y contó cuál era su proyecto Para, en caso de llegar al Congreso de la Nación Y dijo esto Bueno, pero entonces ¿Cuál sería el proyecto? Tiene que ver con Bueno, es esto Ya que las mujeres Tienen el privilegio De poder matar a sus hijos Y renunciar a ser madres Entonces, ¿por qué los hombres Por ley tienen que mantener Una criatura quizás? Porque le dijeron Sí, sí, acá adentro Que tomo la pastilla O le pinchan un forro Porque hay muchas mujeres Que para enganchar a un tipo Hacen estas cosas Y se aprovechan de que el tipo En el medio de la calentura Ese ¿Viste? Ay papito, dale Mi abuela me lo contaba Era enfermera Entonces, el proyecto Entonces, el proyecto es Renuncia de la paternidad La mujer cuando se entera Que está embarazada Tiene 15 días Para notificar Al padre Y el padre puede decidir Si va a hacerse cargo Del hijo o no Porque a mí no me parece justo Que un hombre Tenga que hacerse cargo Económicamente De una criatura Hasta los 18 años Cuando no lo quiso tener ¿Pero qué pasa en el caso De que no se haya cuidado Del hombre? Eso es responsabilidad De él Claro Y bueno, pero a ver Pará Si el hombre no se cuida Y la mujer se da cuenta Es violación Bueno Esto fue el 17 de octubre O sea, muy pocos días Antes de las elecciones Y fue un día antes De que La Libertad de Avanza Cerrara La campaña En el Movistar Arena De cara a las generales Lo que generó Esto que dijo Lemoyne Adentro de la Libertad de Avanza Fue un ruido enorme De hecho Victoria Villarruel Salió a decir Que esto que dijo Lili Era una pavada Y que de ninguna manera Estaba de acuerdo Con este proyecto Ese acto En el Movistar Arena Lo vimos la columna pasada En donde Es la primera aparición De Fátima Flores En un acto oficial De la Libertad de Avanza Javier Mirey Sale al escenario Donde están Los principales candidatos Incluyendo a Lili Alemoine Saluda alrededor De 10 personas Y a la única persona Que no saluda en el escenario Es a Lili Dolida Mal ¿Lo vimos? Si, lo vimos todos En vivo y en directo Bueno Ya sabemos Como salieron esas elecciones A Javier Mirey Le fue mal Y A mi me tocó Cubrirlo desde afuera Del búnker Del Hotel Libertador Victoria entiendo Que estabas adentro Si, yo estuve Los tres búnker Hubo sorpresa Al igual que en las PASO Pero al revés Hubo sorpresa Por lo mal que le fue En las generales Estamos hablando Y había mucha decepción Como estaban listos Para ganar No iba a ser posible Bueno, afuera Había mucha militancia libertaria Que también estaban Como un poco aturdidos Por el resultado Ellos esperaban ganar En primera vuelta Y empezaban ahí Con el resultado Muy fresco Empezaban a tener Algunas ideas De por qué podría haber pasado Esto nos decían Afuera Bueno, ahora Ahora lo buscamos A ver si lo tenemos Ok Bueno, lo que nos decían Los militantes Allá libertarios Afuera Que grabamos Con José Amore Era Generales En las generales Primero que pudo haber fraude Ellos venían agitando mucho El tema del fraude Ya desde principios de año Bueno, no fraude Pero es cierto Que a mi ley Le costó la fiscalización En las generales Algo que no le costó Tanto en el ballotage Principalmente Por un apoyo De Juntos por el Cambio De Juntos por el Cambio De cara al ballotage A Guillermo Ferraro Y fue el primero En ser expulsado Tres semanas después De haber asumido Por la libertad avanza El segundo motivo Que daban los militantes Ahí esa noche Era que fue culpa de Lilia Ah, es verdad Claro Es verdad Que se calle Lilia Lemonia Porque sigue diciendo Cosas así al aire Perdón Le adjudicaban el fracaso De las generales a Lilia Por esto de haber dicho Lo del proyecto de paternidad Exactamente Entre otras cosas Bueno Ya pasamos a la gestión Como diputada nacional Ya conocemos un poco Lo que estuvo pasando Últimamente Es un escándalo Tras escándalo Yo creo que ella tiene Como una inclinación Inevitable Al conventillo Al quilombo Que se divierte con eso Que toma protagonismo Con eso Los que la conocen Desde antes Que sea política Te dicen Lo que ella quiere Es ser famosa Quieren que se hable de ella Bueno, ya lo logró Ya lo logró Y lo logró Con una disciplina Inesperada No lo logró Ni siendo youtuber Ni cosplayer Ni actriz Ni nada de eso Sino que lo logró Siendo política Quizás esta es una De las facetas Y más adelante En su carrera Explorará otras Pero por ahora Lo consiguió siendo diputada Y consigue el protagonismo Siempre que lo busca ¿Puedo dos aportes? Sí, claro Pues vine a esto Yo a aportar A aportar A tirar pelota Desde afuera de la cancha Por un lado Lo que hace Lilia Lemoine Esto de provocar En redes sociales O cada vez que toma La palabra En el recinto Es contar alguna Historia personal Incomoda No le sirve Es como una piedra En el zapato Bueno, ella lo dice Exacto Hace muy poco Pregunté Quién Digamos Le baja línea Ella se mueve sola Adentro de la Cámara De Diputados Y por otro lado Tiene el aval total De Javier Milei Y por lo tanto Eso la convierte en una Intocable Nos jode esto que está diciendo Nos perjudica No nos sirve No nos sirve ese debate Pero no le podemos decir nada Porque tiene la protección Del presidente Y por otro lado Yo estoy muy de acuerdo Solo del presidente Solo del presidente Claro Por otro lado Yo estoy muy de acuerdo Con esto De que quizás La misión de Lilia Es ser famosa Pero como Con muchas cuestiones De la libertad avanzada A mí me vuelve la pregunta Y es ¿Quién hoy no quiere ser famoso? ¿Viste? Es fácil hoy Es muy difícil En el siglo XXI Ser invisible Si vos la pegás En redes sociales O como hizo Lilia Una carrera Lo dijiste vos En YouTube Y después en Instagram Con sus vivos En pandemia Después saltar a la televisión Después ir a decir A un noticiero Yo ahora estoy disfrazada De diputada Claro Yo creo que entendió muy bien Cuáles son las herramientas Que se usan ahora Donde no importa El fondo de la cuestión Importan las formas Recomiendo que miren El video de Navaja Crimen La historia del escándalo En la televisión argentina Es un video en dos partes Espectacular Habla un poco de esto Totalmente Porque en general De lo que ella O sea Cómo habla Y cómo se impone en la agenda Tiene mucho más que ver Con algo que pasa En intrusos O en LAM Que en un programa Periodístico político Y esto también tiene que ver Con lo que hablábamos La vez pasada De las novias de Milley ¿No? Daniela Yuyito Fátima Ella ocupa Ocupa horas de aire Por ese lado Y todos los Los conflictos Que tiene con sus colegas En la Cámara de Diputados Parecen eso Parecen como un escándalo De farándula Claro Claro Total Total Otro de los momentos Está muy subordinada A la dinámica del espectáculo La política Y no es algo Que haya instalado Javier Miner No Y en este momento El Congreso Para mí es el Congreso Menos representativo De la agenda De problemas Que tenemos Digo De la vida cotidiana O sea ¿Qué hizo Lilia Lemoyne En estos Nueve meses De diputada? No recuerdo Nada más Que algún escándalo De Twitter O pelearse Con compañeras De banca Acaba de publicar La Nación Que está habiendo represión No puso represión Puso incidentes Obviamente Pero si La Nación Dice incidentes Entonces es represión Es represión Afuera del Congreso Tras la votación Por jubilaciones Bueno Y en los mismos días Casi escuchamos A Lemoyne Hablar de una Una compañera De bancada De que tiene Problemas psiquiátricos Y días después Vimos lo mismo Pero del lado Del peronismo Está en eso El Congreso De la Nación Adentro Mientras afuera Están reprimiendo Por haber Dejado pasar El veto presidencial Al aumento jubilatorio Hay un momento Más destacado De su gestión Como diputada Hasta el momento Que fue Bueno Cuando cuenta Una situación personal Traumática Y pasó Lo siguiente Me va a tembrar Bastante la voz Porque los veo Reírse Frente a una mujer Que fue violada Hace 18 años Y guardó Una prueba genética Les quiero decir A las mujeres Que no tengan vergüenza Porque los que hablen Mal de ellas Cuando denuncian Son la basura Son los cómplices Y son los que Se tienen que callar Y sentir vergüenza Nosotras somos Mucho más que un cuerpo Somos un alma Y un espíritu Un mes Y cada vez Que lo contamos El dolor vuelve Pero más duele Escucharlos a ustedes Burlarse de nosotras En nuestras caras Burlarse de las mujeres Que salieron adelante Y que buscan salir para adelante Y algunas que no van a poder Porque no están más Bueno, ese es como su mensaje A las mujeres Supongo que hay muchas libertades Que no sé si sentirán Conducidas O referenciadas en ella Ella habla mucho También en ese discurso De la importancia De la autodefensa En las mujeres Y en realidad Lo estaba vinculando Con un registro de ADN Para violadores Ella dice que guarda Todavía una botellita De ese momento Que surgió En el año 2006 Con No sé Yo no sé Ni siquiera Es la política del yo Viste A mí me pasó esto Y entonces vengo acá Ella Este discurso no pegó Digamos No tuvo la trascendencia Que me parece Que Lilia Quiso imprimirle Pero de vuelta O sea Si estamos hablando De que en las afueras Del Congreso Están reprimiendo a jubilados Y acá estamos Escuchando una historia personal Que no está Que no es un tema Que esté en agenda De vuelta Insisto con esto Está buenísimo Lo performático Nos da risa Nos divierte Pero no tiene nada que ver Con la agenda de problemas Con los que lidiamos Todos los días Cuentan los colegas Que cubren Congreso Que se levantaron Un par de diputados peronistas A darle un abrazo Después de ese discurso Entre ellos Eduardo Valdés Así es No fueron muchos Fueron dos Valdés y uno más Cuyo no me acuerdo quién es También Lilia Lemoyne En una nota Que le dio al diario El país En septiembre del año pasado Contó que su papá Que fue policía Ante una situación de abuso Que ella le contó El padre se cargó Al tipo Que abusó de ella Esa declaración Pasó en la campaña Como si pasara una nube O sea Nadie ahí se dio cuenta De que Lilia Estaba diciendo Mi viejo que era policía Se cargó a un tipo Que por supuesto Que es abusador Pero Si el caso fue real No pasó por la Fue raro ¿No fue y volvió Con el asesinato Con que su viejo Se lo cargó? No Acá lo reformula Porque esta es otra 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 estrategia De la libertad avanza Que se llama A mi entender Para verdad Que es acomodar El hecho A un lugar más conveniente El año pasado Le servía esa historia Claro Este año Le sirve contarla De otra manera El hecho es el mismo Pero insisto Esto no es un vivo De Instagram Eso es la Cámara de Diputados Que funciona como vivo De Instagram En muchos casos Porque Porque laburan Para el recorte Exactamente Exacto Laburan para el recorte Bueno Vayan a hacer un reel Ahora afuera del Congreso Que le están Gaseando viejos En un gobierno Que dijo Que no tenía Ningún sentido Darle créditos A jubilados Para que Si se van a morir En tres años Lilia Lemoyne Es parte de lo mismo Hasta acá la historia De Lilia Lemoyne No ¿Terminaste? Sí ¿No tenés Un último final? Yo quiero mandar A la gente A ver Si se quedaron Con ganas De algo De ver la entrevista Que le hace Vague a Checopar En el medio De la campaña Ah claro Le tiraron mucha tierra Por eso Sí Que la repasé Pero no sabía Qué momento recortar Porque es increíble La hora de entrevista Es espectacular Es como una tensión Permanente Chicanas Indirectas Ella en un momento Le pide que no hablen Los panelistas Porque no era Lo que habían acordado Que sea un mano a mano Él le dice todo el tiempo Hija Hasta que ella Le pregunta si le molesta Que le diga hija Ella le dice que no Y le termina diciendo papi Al final de la nota Es todo muy extraño Él le insiste mucho Con que cuente Su relación con Milley Si fueron novios Si no fueron novios Ella nunca dice Ni que sí Ni que no Y eso justamente era En los momentos En donde Estaba en el ojo De la tormenta Por su proyecto De abandono De paternidad Retroactiva Podría ser incluso Padres que renuncian A la paternidad Hasta 30 años Cambió la onda Porque nos enteramos De esto Del veto Y como que no está bueno Lo que está pasando En el medio Sí, una noticia De último momento La verdad que no estamos Viendo la tele Ni leyendo los portales Pero saltan las alertas Del veto no Del no veto Del no veto Claro Saltan las alertas De los portales En este caso De ley de inversión Acá tenemos 153 votos afirmativos 87 negativos Si mis cálculos No fallan Necesitaban 86 Para poder bloquear La posibilidad De que quede firme La reforma De la ley De movilidad Jubilatoria Y le vamos a tener Al presidente El domingo Ahí en el congreso Mismo En algo bastante Novedoso Que es que El presupuesto Nacional Lo presenta El mismo presidente Y no el ministro De economía Es como un nuevo Momento show Que quiere armar La libertad ¿Esto es en vivo? Ah ok Fase minutos Ahí está 1545 A la policía En las inmediaciones Del congreso Bueno Más cantado Que Esto Imágenes De TN Hace minutos No sé exactamente La hora 1545 Hace 15 minutos En el congreso De la nación Avanzan sobre esto Parecen ser Trabajadores de prensa Directamente No bueno Trabajadores de prensa Yo ya veo Compañeros Colegas Que van con Máscara antigas Y O sea Caco de bicicleta Como Bueno En fin Bueno Nada amigos Esto obviamente Lo están cubriendo Los canales Que tienen móviles En vivo Así que Si tienen ganas De seguir lo que está pasando Pueden hacerlo En cualquier noticiero Que esto está sucediendo En este momento O por lo menos Hace 15 minutos ¿Qué más? ¿Cerramos? Cerramos Gran columna Gran trabajo Gran investigación Feliz cumpleaños Semi Te has dado un gusto Te agradezco mucho ¿Ya saben con qué siguen? Mirá Veníamos hablando De que nos faltan dos Que son Bullrich Bullrich y Petri Y me parece que está bueno Esto que estamos viendo ¿No? Como para armarlo Bullrich no se hizo No, no hicimos a ninguno De los dos Y bueno A ver Son los que quedaron De Juntos por Vicambio Claro, no son fuerzas Los quieren hacer juntos Me parece que llegaron de la mano Y está bien que compartan columna Igual faltan 15 días ¿No? Pero bueno Puede pasar cualquier cosa Puede pasar cualquier cosa Perfecto Argentinos de Bien Es una gran sección Yo cada vez que vienen Se los agradezco Y los felicito Por el trabajo que hacen Un poquito de periodismo Acá en Gelatina Gracias Vic Nos vemos en 15 días Gracias Emil Aslo Feliz cumple Nos vemos seguramente Antes de 15 días A todos ustedes Muchísimas gracias Gracias Flor Gracias Neuen Gracias Teo Gracias Sofi Mi nombre es Pedro Rosenblatt Nosotros nos reencontramos mañana Jueves de Jingles Acá por la pantalla De Gelatina En este programa Que se llama Industria Nacional Un día de paseo en Santa